¡Suscríbete al canal! 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 Fuego en el objetivo 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego abajo! ¡En posición! ¡Fuego en el objetivo! ¡Fuego abajo! ¡Fuego en el objetivo! ¡Fuego en el objetivo! ¡Fuego en el objetivo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuebanos! ¡Fuebanos! ¡Granada fuera! ¡Granada fuera! ¡Fuebanos! ¡Granada fuera! ¡Granada fuera! ¡Fuebanos! ¡Fuebanos! ¡Fuebanos, amigo! ¡Una nada afuera! ¡Fuego en el ojadito! ¡Una nada afuera! ¡Una nada afuera! ¡Una nada afuera! ¡Fuego! ¡Que la nada afuera! ¡Fuego en el objetivo! ¡Una nada afuera! ¡Fuego en el objetivo! ¡Fuego en el objetivo! ¡Fuego en el objetivo! ¡Fuego en el objetivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego en el objetivo! ¡Granada afuera! ¡Fuego en el objetivo! ¡Fuego en el objetivo! Gracias por ver el video.